O cantaría sin parar Lo que hiciste en mí O danzaría siempre Dios Por tu gran amor O cantaría sin parar Lo que hiciste en mí O danzaría siempre Dios Por tu gran amor Arde mi corazón Para poder decir Que me has salvado Y borraste mi pasado Señor quiero gritar Hacia todo lugar Que si tú estás por mí ¿Quién es contra mí? O cantaría sin parar Lo que hiciste en mí O cantaría sin parar O cantaría siempre Dios Por tu gran amor O cantaría sin parar O cantaría sin parar Lo que hiciste en mí O danzaría siempre Dios Por tu gran amor O cantaría sin parar O cantaría sin parar Porque el gozo está aquí Porque el gozo está aquí Porque el gozo está aquí O cantaría sin parar O cantaría sin parar Por lo que hiciste en mí Por lo que hiciste en mí O danzaría siempre Dios Por tu gran amor 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 Por tu gran amor